Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Identificar tus valores y vivir de acuerdo con ellos es fundamental para tu bienestar emocional como también para tu felicidad. Los valores son esas creencias, principios que te dicen lo que está bien y lo que está mal, según tú, no según la moda o lo que dicten otros. Es como esa brújula interior que te sirve de guía, sobre todo para tomar decisiones grandes o pequeñas. Si tú quieres, es como tu sello personal, eso que te identifica como tú y no como otra persona. Descubre hoy tus valores, permite que ellos sean los que te guíen y verás lo satisfactorio que es vivir la vida en armonía con cada uno de ellos. Hoy el evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 16 del 15 al 20. Y vamos a ver cómo hoy este evangelio tiene una razón y es porque hoy estamos celebrando la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué momento más especial para nosotros hoy? También celebrarlo porque ciertamente la ascensión del Señor no solo nos recuerda lo que significó para Jesús ascender a la gloria del Padre, sino también lo que eso implica para cada uno de nosotros como seguidores del Señor. Porque donde Él está, también nosotros esperamos un día llegar. Pero antes de llegar allí, hoy vamos a escuchar, tenemos una misión que realizar. Escuchemos entonces qué es lo que nos dice hoy el evangelista San Marcos a partir del versículo 15. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos, Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Qué evangelio más emocionante y poderoso. ¿Qué significa para nosotros celebrar la ascensión del Señor? Hoy podemos decir, es el día de la transición del Jesús de la tierra al Cristo del cielo, al Cristo de la gloria. No olvidemos, ya Jesús había venido a este mundo con una misión que el Padre le había encomendado. La misión, por supuesto, de salvarnos a nosotros, de convertirse en el Salvador de la humanidad. Él había venido para anunciar el Evangelio, Él había venido para predicar, Él había venido para enseñarnos, para revelarnos al Padre de los cielos. Él había cumplido ya esa misión. Cuando Él fue a la cruz, cuando Él se levantó entre los muertos, ya Él había cumplido esa misión. Por lo tanto, podemos decir que la llegada de Jesús al cielo fue como el final de una misión, de un ministerio que Él había realizado. Podemos decir, en unas palabras muy sencillas, fue misión cumplida. ¿Qué momento más especial? Y un momento que ciertamente encaja con lo que fue la vida y el ministerio de Jesús. Esa vida y ministerio que comenzó desde el primer momento de la encarnación y que ciertamente culmina con la ascensión del Señor. Es como que si se cerrara un ciclo, tanto para Jesús como también para cada uno de nosotros. Porque vamos a ver que a partir de ese momento de la ascensión del Señor, comienza una nueva etapa. ¿Para quién? Para los discípulos del Señor, como también para Jesús. Porque ya Él no estará más aquí en la tierra de una forma física. Ahora estará en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Él sube a la derecha del Padre para recibir el honor que se merece. Pero al mismo tiempo, Él está en cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Ya Jesús había hablado de esta realidad, sabemos nosotros que Él había venido del Padre y al Padre tenía que volver. Ya Jesús había hablado de esto y lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 28, donde Jesús dice, salí de la presencia del Padre para venir a este mundo y ahora dejo el mundo para volver al Padre. ¡Qué certeza más grande la que tenía el Señor Jesús! Él sabía que Él había venido del Padre. Pero ahora ha llegado el momento de salir del mundo para regresar al Padre. Ojalá nosotros pudiéramos también vivir la vida siempre con esa seguridad, que estamos aquí porque Dios nos ha creado, porque Dios nos ha dado la vida, porque Dios en su designio maravilloso y en su gran sabiduría decidió que nosotros llegáramos a este mundo. Y nos dio también un propósito y nos dio también una misión para desarrollar. Y qué fascinante y alentador es saber que un día también llegará el momento en que eventualmente dejaremos este mundo para poder entrar en la gloria del Padre y poder disfrutar por siempre de su presencia santa, pura y gloriosa. Jesús tenía esto muy claro, que Él había venido y había venido del Padre. Pero había venido para desarrollar esa gran misión, la de salvar a la humanidad. Ya Jesús había dado su vida por cada uno de nosotros. Y el Padre, en aceptación del sacrificio de Jesús, lo había levantado de entre los muertos. Ahora llegaba el momento de la culminación de esa vida, de ese ministerio. Y qué mejor que la ascensión del Señor. Jesús se fue. ¿Pero adónde se fue? Se fue, como escuchamos hoy en el Evangelio, de una forma muy clara y poderosa. Y esto es interesante, para sentarse a la derecha de Dios. Para sentarse a la derecha de Dios. Y esto es muy vivificante para cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios, y es interesante que entendamos esto. Para poder comprender lo que significa, para ti y para mí, la partida de Jesús. Dice la Carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero. Sino que entró en el cielo mismo. Y aquí está lo mejor de todo. Donde ahora se presenta delante de Dios, para rogar en nuestro favor. Eso es poderoso. Esto a mí me llena de una profunda alegría. Porque Jesús, date cuenta, según la Carta a los Hebreos, Él ha subido al Padre. No solamente para sentarse a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Sino para presentar, ¡qué hermoso! Sí, nuestras súplicas delante de Dios. Para rogar por cada uno de nosotros. Qué fascinante es saber que tú y yo tenemos un amigo. Óyelo bien, tenemos un amigo que está delante del Padre, intercediendo por nosotros, rogando por cada uno de nosotros. Él ruega siempre en nuestro favor. Tienes a alguien que todos los días está pidiendo por ti. Él es el mediador. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor. Cuando tú tienes una necesidad, grande o pequeña, por eso acudimos a Jesús. Porque sabemos que Él está continuamente rogando por cada uno de nosotros. Y aún cuando nosotros pecamos, óyelo bien, aún cuando nosotros pecamos, porque seguimos siendo personas débiles, por más fe que nosotros tenemos, seguimos siendo personas con debilidades, con defectos, con miserias. Esto es propio de nuestra naturaleza humana. Pero aún así, quiero que descubras lo que dice 1 Juan en el capítulo 2. Cuando nosotros pecamos, esta es buena noticia, para ti y para mí, que somos pecadores. Porque dice la palabra de Dios, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, y aquí viene, aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Cuando tú y yo pecamos, tenemos un defensor, por eso podemos pedirle perdón a Dios, y estamos convencidos de que Dios nos va a perdonar. No hay pecado en tu vida, que Dios no pueda perdonar, porque tenemos un intercesor, porque tenemos un defensor, Jesucristo. Y dice la palabra de Dios ahí mismo, Jesucristo se ofreció en sacrificio, para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Qué fascinante es esta realidad. Tenemos un defensor, tenemos un intercesor, alguien que está rogando por cada uno de nosotros. Y cuando llega esos momentos en que nos desesperamos, porque estamos luchando contra nuestra naturaleza humana, porque a veces sentimos que caemos, porque a veces sentimos que somos débiles, no es para nosotros simplemente desesperarnos, desesperarnos, no, por el contrario, es para confiar en este intercesor, en Cristo Jesús, que ha entrado en el cielo, para rogar, para interceder, en nuestro favor. Pero también quiero que hoy descubras algo, y es que, donde Jesús está, también nosotros, esperamos un día llegar. Ya el Señor lo había dicho, ¿no? En la carta, perdón, en el Evangelio de San Juan, ya Jesús lo había prometido a sus discípulos, y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo, básicamente en el capítulo 14, dice Jesús en su palabra, y eso es muy hermoso, no se angusten ustedes, crean en Dios, y crean también en mí. En la casa de mi Padre, hay muchos lugares, muchas habitaciones donde vivir, si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, que voy a prepararles un lugar, y después de irme, y de prepararles un lugar, vendré otra vez, para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Qué consolador es esto, saber que también, hay un lugar para nosotros, qué consolador es saber, que donde Jesús está, un día también nosotros, aspiramos llegar, que un día queremos estar con Él, y vivir con Él para siempre, y reinar con Él para siempre, en la gloria que Él ha recibido, en la gloria que Él se merece. Ya Jesús, de hecho, podemos decir, está allí en el cielo, si ustedes quieren, representándonos a cada uno de nosotros. Hay un texto que yo, creanme, me había costado entender, por un poco de tiempo, pero que ahora, creo que tiene un gran sentido para mí, y es lo que nos dice la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice la palabra de Dios, y en unión con Cristo Jesús, nos resucitó, y nos hizo sentar con Él en el cielo, y nos hizo sentar con Él en el cielo, date cuenta, esta es la gran invitación, para cada uno de nosotros, un día sentarnos con Él en el cielo, créanme, que yo anhelo ese día, yo deseo ese día, el día en que pueda estar sentado con Él, en el cielo, pero antes de llegar allí, tenemos una misión, una misión para realizar, no te olvides, lo que Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, y que hermoso saber, que cuando Él fue elevado al cielo, ellos salieron, dice el Evangelio, a anunciar por todas partes, y el Señor, no solo los acompañaba, no solo los ayudaba, sino que confirmaba el mensaje, con señales milagrosas, en otras palabras, el Señor Jesús, no solo estaba con ellos, estaba ahora actuando, por medio de ellos, esta es la gran seguridad, que nosotros tenemos, esta es la gran seguridad, que yo tengo, como sacerdote, como predicador, como un servidor del Señor, saber que Cristo resucitado, Cristo que ha ascendido al cielo, no solo está conmigo, no solo está en mí, a través de su Espíritu, sino que Él confirma, mis palabras, Él me da la unción, como también te la da a ti, ¿para qué? para que cumplamos la misión, que Él nos ha encomendado, Él se fue, pero quedamos tú y yo, y tenemos que seguir, la obra del Señor, tenemos que seguir anunciando, la buena nueva del Evangelio, tenemos que seguir proclamando, que Cristo vive, que Cristo, ese Cristo en el cual nosotros creemos, es un Cristo victorioso, que Él ha vencido la muerte, Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido el mundo, Él ha vencido el pecado, y por eso ahora está sentado, a la derecha del Padre Celestial, esto es victoria, esto es culminación, esto es tarea bien realizada, y así como el Señor, hizo bien su tarea, también nosotros tenemos que hacer bien, nuestra tarea, vivamos día tras día, unquidos por el Espíritu Santo, llevemos la buena nueva, donde quiera que el Señor nos lleve, y sobre todo, que Dios nos permita un día estar, con Él, para poder, en su gloria santa, alabarle, por toda una eternidad, y que Dios te bendiga, en este hermoso día de la ascensión, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Bienvenido al canal oficial, del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico, suscríbete en sus redes sociales, y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, predicas, con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma, todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida, victorias sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube, del Padre Mario Castañeda, y toca la campanita, para recibir notificaciones, de nuevos materiales, dale like y compartir, y hagamos más extensa la evangelización.